Tú, desde tu experiencia, ¿la has sufrido o lo has vivido? Hombre, has tenido más, ¿eh? Sí, sí, gordas. Sí, pues, pues... De hecho, la tengo que censurar un poco. Bueno, puedes contarla sin decir el nombre, si ya está. No, no, es que la tengo que censurar. Es que me llegó a decir el tío que... Muy buenas, chicos, chicas, ¿qué tal, cómo estáis? Espero que hayáis tenido un muy buen fin de semana. Antes de todo, daros las gracias por todo el apoyo que está recibiendo el canal. Cuando estéis viendo esta entrevista, creo que ya habremos llegado a los 10.000 suscriptores. Así que, os lo queríamos agradecer. Mil gracias a todos. La invitada que traemos hoy, Raquel, ¿cómo está vos? Muchísimas gracias. A ti, por venir aquí. ¿Cómo definirías tu estilo de tatuar? Cuéntame, ¿qué haces? ¿Qué tatúas? Podría decirse que tengo, no sé, un poco de neotradicional, algo de realismo. Pero es que voy mucho a mi bola, la verdad. No te voy a engañar. Es lo que me gusta, lo cojo, lo mezclo y lo que sale. Vale. Sí, sí. Es espectacular. La verdad es que tenía muchísimas ganas que aceptaras esta entrevista. Jopé, gracias. O sea, cuando te envié el mensaje, fue como, ojalá que responda. Qué guay. Sí, sí. Ay, que me sacan los coloretes. No, no, o sea, no, de verdad. O sea, no te lo digo como rollo, haces la pelota, tal. No, no, o sea, cuando veo algo que me encanta, lo digo siempre. Pues muchas gracias, de verdad. Sí, sí. De verdad es que es una técnica de ilustración brutal. Vamos por partes. Vale. ¿Dónde nos encontramos? Pues estamos en Castelldefels, en Tattoo Freaks. Y nada, hicimos el estudio pues en 2015. Inauguramos un viernes 13, tenía que ser ese día. Y nada, a partir de ahí, pues para adelante, a remar. ¿Lo fundasteis vosotros? Sí, junto con, yo con mi marido. Vale. Y bueno, marido, compañero, socio, todo. Todo. Manager, todo. Qué bueno es eso, ¿eh? Sí, sí, bueno, es mi vida, básicamente. Y nada, quisimos hacer un poquito de homenaje a la película de Freaks, de los años 30, 40. Me sueño hecho. Y bueno, dar ese espacio a la gente un poquito más extraña, más única, más suya, y por eso le pusimos también este nombre. Así que... Está muy guay. Sí, creo que sí. ¿Cómo decidiste ir a montar el estudio? Bueno, hay como muchos caminos entre... Para mí, uno de ellos fue que estaba harta de pedir trabajo en estudios y que no me lo dieran. Otra cosa fue que también tener mi propia empresa y lo mismo, mi propio estudio y lo que yo me guiso, yo me lo como. Y básicamente, pues para hacerlo nuestro. Y aquí en Castelldefes tampoco había solamente un par de estudios de toda la vida y dijimos, pues aquí. Que aparte que es mi barrio, yo he nacido aquí, he crecido aquí y dije, si me tengo que montar un estudio, me lo monto en mi barrio, ¿sabes? Qué mejor sitio, ¿no? Sí. Aparte ya te conocen. Exactamente. Saben quién soy y ya de toda la vida, entonces no es nada nuevo, ¿sabes? Vale. Porque empezaste literalmente desde cero, con lo que me comentabas antes. Bueno, es que empezamos, Usa y yo, los dos a la vez. Pues empezamos en 2008. Empezó en un estudio, a trabajar de piercer y manager y tal. Yo me uní también como aprendiz. ¿De tatuadora o de piercer? De tatuadora. Vale. Sí, sí, sí. Yo, bueno, es que de siempre he tenido un poquito claro que me gustaba muchísimo el tattoo y... Pues igual que tenía 12, 13, 14 años que ya quería meterme, lo que pasa que, bueno... Eso es muy pronto, ¿eh? Muy pronto. Ya ves. Muy pronto. Y además que cuando quise empezar no tenía los medios para meterme. Ahora vas a Amazon y te pillas un kit básico, no sé, 150, 200 pavos y es un kit bastante bien. Bueno, para empezar está bien, pero por entonces era imposible. Conseguir una máquina era imposible. Conseguir material, por lo menos por lo que yo conocía. Entonces al meterme en ese estudio, pues fue un poquito... Saber por lo menos por dónde puedo empezar a pisar. Claro. Y lo que pasa es que, bueno, no funcionó la relación y salí corriendo, básicamente. Intenté buscarme las castañas como pude. Entonces empecé a buscar estudio. No encontré por ningún lado. Porque, claro, es que como que si eres aprendiz o no sabes tatuar, cuesta mucho que te den esa oportunidad. No sé si es por la época o porque sencillamente no... Te hacías armar las puertas. Exacto. Pero claro, si no me das oportunidad no puedo aprender. Si no puedo aprender no me puedes aceptar. Entonces es como eso, el pez que se muerde la cola. Aparte si buscas currículum y buscas trabajos, joder, tenés que trabajar en algún sitio, ¿sabes? Yo aparte que me meto donde sea y hago lo que sea, pero necesito mirar cómo tatúas para poder aprender y a partir de ahí dibujar lo máximo que pueda y empezar eso, trabajar como pueda. Entonces no me aceptaba de ningún lado. Aparte que por entonces no había redes sociales ni nada. Yo me iba con mi book en mi mochila y me presentaba en los estudios físicamente y abría mi book en plan, mira, yo hago esto, estos son mis dibujos, esto es lo que quiero hacer. ¿Me queréis? Es que no... Vale, pues nada, pues adiós. Y así era. Entonces dije, pues en mi casa. Pero por entonces no podía porque yo vivía con mis padres y un espacio no tenía, claro. Entonces dije, pues a domicilio. Así. Entonces me compré una maleta, creo que fue la más barata del mercado además porque no tenía pasta. Me cogí el material y por entonces los desechables no se llevaban tanto. Estamos hablando que llevaba una mochila, una maleta, los grips que pesaban una barbaridad de acero. Hostias. Sí, sí, estoy hablando de que cuando llegaba a mi casa tenía las manos llenas de ampollas con sangre. Es que era como tal lugar de como un mortero, ¿eh? Sí, 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 horroroso, horroroso, tío. Además que, bueno, salía de mi casa con 10 euros, pero es que llegaba con 5. Ya. Porque tenía que haber comido, tenía que pagar el billete de tren o de bus, porque no tenía coche y todo muy loco. Aparte que la sensación de ir a casa de alguien que no conoces... Claro. Esa persona tampoco me conocía a mí. Esa persona no sabe si yo soy una psicópata o al revés. Claro, claro, o al revés. Exactamente. Y yo me iba con mi spray pimienta porque es que me daba miedo y todo el rato yo con la cosa de a ver qué me encuentro. Claro. Normalmente era gente muy guay, pero... Es que a saber. Exactamente. A saber. Exactamente. Aparte que me iba, no sé, si tenía que hacer dos horas de camino, dos horas de camino, que me daba igual. Yo quería tatuar y si hacía falta recorrerme toda Barcelona, pues toda Barcelona. Bueno, qué bueno, joder, que no perdieras la intención, ¿sabes? Es que siempre lo tenía muy claro. Entonces... Es que desde los 12 años que querías... Sí. Porque aparte es que yo empecé también con pintura muy pronto, empecé a dibujar muy pronto. Empecé estudios superiores tipo bachillerato artístico también, pero es que, claro, yo no... Estudiar, no. Lo de la parte artística, sí, pero eso de abrirme un libro, ponerme a leer, de verdad, lo pasó fatal. Y me hice no de superhéroes de ilustración también, pero, claro, no me llenaba... Ya. Yo quería tatuar y pasa que, bueno, lo que hablamos, que era época también. ¿Dónde viste? O sea, ¿de dónde cogiste...? Porque tan pronto como 12 años tal, ¿de algún lado tendrías que haber visto...? Coño, ¿cómo decidiste? Es que no sé. Mira, te podría contar una historia inventada, pero de verdad te lo digo que no lo sé. Supongo que... Una estética motera, por entonces, me molaba un montón. ¿Películas? Exactamente, de grupos de música, que tú ya ves con los tatuos talegueros y yo qué sé. Supongo que de por ahí un poco, pero también es pensar que dices, hostia, es que lleva un dibujo mío encima suyo y se lo va a llevar a la tumba. Y pensas, jopé, qué guay. No sé, supongo que es un picoteo de todo, yo creo. ¿Qué estilo te llamaba la atención para ver entonces? ¿El book que tú llevabas a estudios? Es que... ¿Cómo era? Claro, cuando yo empezaba, eso del estilo no se estiraba. Era... Yo tatuó. Lo que venga. Exactamente, tú tenías un catálogo de revistas y aparte de tatus feos, que por entonces empezaba a llevar ya lo que son las geishas, las carpas, las enredaderas. Ya empezabas como a ver más dibujo propio y lo que básicamente con lo que empecé fue con letritas, lo típico. Letritas, tatus sencillitos, pero por estilo, estilo... ¿O qué te gustaba dibujar? Es que yo siempre he estudiado realismo, siempre. Yo cuando estudiaba en la Academia Pintura, mis referencias eran de fotos. O sea, era ya realismo y pintar al óleo y tal y entonces a partir de ahí pues fui poliendo algo, pero mi intención era eso, realismo. Lo que pasa que supongo que empecé por el realismo a sombras, tampoco me llenaba demasiado. Te metes a hacer alguna pieza de color, piensas, joder, qué complicado. Es que meter el color, hostia, no es fácil. Imagino que tiene que ser. No es fácil, entonces como que te vas frustrando, no sabes para dónde ir y poquito a poco supongo que vas cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá y vas mezclando. Claro. Pero sí que yo no... yo pensaba eso, realismo. Supongo que así fue. Y antes de venir aquí, ¿habías tatuado en algún estudio? O sea, al final conseguiste... Sí, claro. Pasé de a domicilio a girarme mi propio piso, poder hacerlo y montarme ahí en mi sala. O sea, ¿te fue funcionando bien a domicilio? La verdad... ¿O lo ibas alternando con otro curro? Es que a lo mejor tatuaba dos tatus a la semana máximo. Estamos hablando de dos tatus pequeños, sencillo, nada... Porque tampoco tenía ni técnica ni sabía, entonces no me le iba a jugar. Yo sabía que iba a hacer un tatu pequeño, de hecho me llevaba el material, lo dibujaba en el momento allí en su casa. Si tenía que tatuar con la pierna encima de una silla, pues así era, era lo que había. Entonces, de ahí, eso, pude alquilar mi piso, me fui a una habitación, una sala, y a partir de ahí, pues empecé a llenar más agenda. El problema de tatuar en casa, que era mi casa, empecé a llegar gente que no tenía ni idea de quién era, de primos, de amigos... Sí, sí, o sea, ya se empezaba a enredar todo, de hecho, tenía clientes que me llegaron a robar papel higiénico... Sí, 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 ridículo. Sí, lo que normalmente se roba en casa. Ridículo, tijeras, no sé, que decía, tío, ¿en serio? No es necesario, pero bueno. Ir a mi casa a robarme papel. Exactamente, claro, llego a ese punto, incluso gente picándome a las 3 de la mañana para hacerse un tatu. Sí, sí. Y borrachos, ¿eh? Sí, por supuesto. Tatuame. Y dije, se acabó. Ahí fue cuando estuve mirando para montarme el negocio aquí. Vale. Gracias a mi padre, que hubo un novio en local, me ayudó un poquito como a gestionarlo y demás, y aquí estamos desde 2015. Es que, ostras, esto de trabajar en casa, o sea, visto desde fuera, quizá te puede parecer guay la idea. Ahí dices, bueno, vienen a mi casa, los tatuó y se van. Sí, se hace falta hasta tatuó en pijama, quiero decir. Exacto, exacto. Y no se enteran. Pero luego hay como la parte oculta de todo esto, ¿no? Que, coño, estás en tu casa. Sí. Esto, Óscar Ove, en su entrevista, nos dijo que él, que para nada, ¿sabes? Dice que para él les resultaba como súper violento. Es que es muy violento. Que alguien entrara en tu casa, que usara tu baño. Exacto. Que se secara las manos con tu toalla. Es como... Era muy raro. A ver. Y lo miras así y es verdad. Yo lo tenía bien montado porque digamos que mi piso estaba como dividido en dos. Entonces el pasillo para aquí era el estudio, por así decirlo, y el pasillo para allá era mi casa, pero no así es eso. Vale. Era mi baño. Claro. Era mi pasillo, era mi puerta. No hay ninguna zona de seguridad, por llamarlo de alguna manera. Y aparte que con mis perros, que estaba separado la zona, ahí no entraban, estaba todo súper limpio, pero aún así con mis perros, mis perros también desubicados, o sea, todo raro y mal. ¿Sabes? Aparte eran máticos, ni ascensor, bueno. Llegabas bien sudado, ¿eh? Sí, sí, sí. Pobre gente. El que llegue se tatúa, el que no. Total, totalmente. Y yo muchas veces, incluso con los clientes, les llegaba a decir, digo, no entiendo cómo tenéis los ovarios o los cojones de venir a casa de una persona que no conocéis, haceros daño, porque al final... Sí, vas a sufrir. Exactamente. Y que te vas con una herida abierta y que no me conoces. De nada. ¿Sabes? Sí, sí, sí. O sea, tal cual. Y me decían, bueno, no sé. Aquí estamos. La locura, el momento. Y yo decía, bueno, va. Mejor me voy. Déjalo, déjalo. Ya que lo has dicho. Sí, sí. Pero sí, sí, fue años duros, ¿eh? También, porque también te toman el pelo, bueno, te quieren tomar el pelo porque... Porque eres novato. Eres novato, no tienes por qué cobrar tanto, que te estoy hablando que cobraba, no sé, 20 euros por una pieza así. No sé, una miseria. Yo lo que quería era tatuar. Los inicios. Exactamente, exactamente. Y aún así te regateaban. O sea, era en plan, tío, vete a cagar, ¿sabes? Porque abarcas otro tipo de público también. Sí. O sea, no es el mismo que se tatuaría, por ejemplo, un brazo entero contigo ahora. Exacto. No es el mismo que se tatuaría. No, no, de hecho no tengo ningún cliente de casa aquí. O sea, creo que he conservado uno, dos. Ya. Y porque es gente que valora y porque sabe por qué estaba empezando y que necesitaba a la gente, ¿sabes? Quiero decir, porque ya he vivido mi trayectoria, pero desde que eran de dos personas a lo mejor de doscientas. Ya. O sea, es que... Sí, sí, sí. Y sí, sí, o sea, el tema del precio era muy exagerado, muy exagerado. Hubo una chica que me decía, no, no, la manga entera por 60 euros. Y yo, pues, ¿tú qué te piensas que soy, tío? ¿Te imaginas una manga entera a 60 euros? Es que, por mucho que estés aprendiendo, yo tengo que cubrir material. Y no se hace un tirón, tengo que quedar varias veces contigo, no sé, es que... Aparte que son horas, tío, y... Muchas horas y mucho dibujo y eso, no sé. A ver, yo me sentaría mal. Sí. O sea, 60 pavos. No sé, no sé. Me he encontrado de todo, ya te lo digo. De todo. Muy, muy duro. Sí, sí, por eso te decía que es otro tipo de público. Totalmente. O sea, no es el que se gastaría... No sé qué puede valer una manga tuya. Bueno, quizás es el público que necesitas cuando empiezas también. Tiene que haber de todo. Exactamente, puntes y... Tienen que haber pieles. Exactamente, y es eso, que te dejan una piel casi, casi... Pim, pam, ¿sabes? Y les da igual el resultado. Ellos quieren un tatu barato, al final es un poco así, ¿sabes? Sí, no, no, no. Y listos. Entonces, nos habíamos quedado en que, con la ayuda de tu padre... Sí. Con el local... Sí. Pero fue ya este, montasteis ahí. Sí, 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 este. Ya está. Lo vio vacío, lo vino a ver, a escondidas mías, en plan sorpresa. Qué bueno. Porque sabía que yo iba a ir a preguntar... Bueno, íbamos a ir a preguntar al ayuntamiento, qué hay que hacer para abrir un negocio. Y a partir de ahí, nos tomamos un café justo después de visitar al ayuntamiento y nos dice, es que he visto un local, está aquí, vamos a ver lo que ya ha quedado. Hostia, papá, calma, ¿sabes? Velocidad. Sí, pero es que es ahora o nunca. Claro, claro, claro. ¿Sabes? Lo que pasa es que, claro, la cosa era de... Es que no tengo un duro, es que ¿cómo lo hacemos? No lo montamos. Y lo conseguimos levantar, pero todo entre nosotros, porque no había para pagar a nadie, ¿sabes? Tiene que ser muy satisfactorio también recibirle el apoyo de tu padre. Sí, bueno, de mi familia en general, porque aquí estuvimos picando piedra todos, ¿eh? O sea, quiero decir que... A ver, a ver, solo ahora pusimos nosotros, el abuelo lo medio montamos nosotros porque nos lo hizo cambiar al ayuntamiento, bueno. Incluso que se tatúen contigo. Sí. Es que mi pareja... Yo odio tatuar a mi familia, ¿eh? Lo odio, ¿eh? ¿Lo odias? Lo odio porque los hago daño. Lo pasan mal. Sí, pero es temporal. No, lo que queda es para siempre. Ya, pero lo pasan mal. Lo pasan mal, no, no, no me gusta. ¿A quién has tatuado tu familia? A mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi tía, a mi abuela. Pues ya no queda nadie, están todos marcados. Creo que... Bueno, mis pimos, pero porque están creciendo todavía. Pero... Dale tiempo. Creo que casi a todos. Qué bueno. Sí, sí. Todos van marcados. Todos. Llevan la firma. Todos. Bueno, eso es bueno, significa que joder, que todos te apoyan. No, es que es muy guay. Parece que siempre me he sentido súper arropada. Ha habido momentos porque cuando... Pues en la época que empecé sí que es verdad que el ser artista no la había de comer. Y era en plan... Aquel debería buscarte también alguna alternativa de trabajo, tal. No, no. Es que esto es un trabajo. Claro, cuesta de ver. Yo lo entiendo. Porque eran otros tiempos. Y sí que es verdad que aún a día de hoy el tema del artisteo, del dibujo, música, todo lo que tenga que ver eso, artisteo en general, aquí cuesta. Porque el tatuaje aún. Sí. El tatuaje es un buen negocio. Exacto. Pero la pintura, el dibujo es más complicado. Todo esto, sí, sí. Es otra movida. Sí, sí, sí. Aparte es que yo creo que te mueves en ambientes con los que puedas resurgir, ¿sabes? O no sales de ahí. Tienes muy buenos contactos y te sabes mover muy bien. Sí. O si no, creo que no. Que te quedas ahí. O eres un prodigio. Y es una pena. Y alguien te ve. Sí, es una pena. Es una pena, la verdad. Pero es quizás casi igual de importante ser muy buen dibujante, muy buen pintor. Que, hostia, que saber venderte guay, ¿sabes? Y moverte y contactos y tal. Y ser pesado, incluso. Sí, tal cual. Incluso contactos. Bueno, yo creo que es mucho mejor contactos fuera que aquí. Porque en España sí que es verdad que el tema del arte no... Sí, es muy diferente. No da de comer aquí. Lo hemos tocado en alguna entrevista. Sí, sí, sí. Hay que salirte fuera y lo tengo muy claro que si el día de mañana alguno de mis hijos quiere dedicarse a algo así, tío, vuela. Para afuera. Vuela porque aquí poco vas a hacer. Sí, sí, sí. Incluso antes de montar una familia. Tal cual. Porque una vez ya has montado una familia es un poco más complicado, ¿no? Exacto. Cuando tienes veintipico de años y estás... Que te gusta el arte, pintas guay, pues tío, viaja. Sí. Viaja. Sí, sí, vive. Yo un conocido, un colega mío, él hace como un tipo de fotografía experimental, ¿no? Blanco y negro, analógico, muy personal. Y aquí se está comiendo un rosco. Es que sí. Y yo le digo, tío, es que yo conozco tatuadores, hay tatuadores, fotógrafos japoneses que hacen un estilo parecido al tuyo y, tío, viven muy bien de ello en Japón. Claro. Digo, tío, ves allí a verlos. Y sí, sí, ahora... De hecho, ahora está en Japón. Está en Japón. O sea, me hizo caso, por decirlo de alguna manera. Qué guay. Y el tío ha conocido a fotógrafos tops allí. O sea, es buenísimo viajar. Qué guay, sí. Y en el mundo del arte es súper necesario. Súper nutritivo. Sí. Yo, aparte, aunque no te vayas fuera del país, pero incluso irte como tatuadora a otros estudios, ver cómo trabajan otros compañeros, cómo se organizan en el estudio, cómo incluso tratan al cliente. Todo eso creo que es súper nutritivo para cualquier persona, ¿sabes? Te empapas. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Sin duda. Y, bueno, súper necesario. Tengo que trabajar en un estudio rodeado de tatuadores. Eso lo hablábamos con mucho, ¿no? Que él decía que era... Por una parte, él se autodefinía como una persona muy tóxica. Pero que decía que, hostia, que currar con otros tatuadores y toda la pesca, que él se nutría mucho. Claro. El ambiente está guay. Y todos se dedican a lo mismo. Claro. Al fin y al cabo, eso hay como una rivalidad ciega, quizás, sana. En que, coño, tengo que mejorar porque quizás aquí estoy flaqueando, pues voy a mirar cómo lo hace él. Es que rivalidad, no sé si esa es la palabra, ¿eh? Sana. Yo creo... Sí, sí, la puede ser sana o tóxica. Pero yo creo que es como evolución personal, sí. Un crecimiento propio. Pero por ti mismo. Quiero decir, yo, por ejemplo, no me quiero quedar donde estoy. O sea, no quiero hacer la misma línea en cinco años. No quiero hacer el mismo color en cinco años. O no quiero hacer el mismo tipo de composición. Pero para eso, creo que es eso. Nutrirme de otros tatuadores, otros artistas o incluso otros fotógrafos, ilustradores. Creo que es importante. Pero yo creo que más que rivalidad sana con otros tatuadores, yo creo que es eso. Es como querer evolucionar personalmente para no estancarte y decir, ya lo he hecho todo, ¿no? Ya. No, claro, claro. Vamos para adelante, vamos a investigar aquí, a hacer esto y a ver qué sale de todo esto, ¿sabes? Yo creo que es mucho más así. Creo. Sí, 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 sí. No, sí, tienes razón. A fin y al cabo, un artista como que nunca debe dejar de evolucionar, ¿no? Por supuesto. O sea, puedes empezar con un estilo, quizá a media edad tienes otro. Exacto. Y al final de tu carrera, mira Picasso. Sí. Evolucionando toda su carrera. Sí, sí, sí. A ver te tocó de todo. Todo. Sí, sí, sí. O sea, hasta que acabó con lo suyo, ¿sabes? Exacto. Con su estilo particular. Exacto. O sea, bueno, es lo bueno también, ¿no? Del arte. En cierto momento, pues quizá quieres expresar ciertas cosas de esta manera y a lo mejor al cabo de 20 años lo ves totalmente diferente. Y a lo mejor incluso con los años, te salen ya de muchos años, ves como esta etapa, esta etapa, esta etapa y ves, ah, mira, cuando me dio por los dorados, me lo invento, ¿eh? Ay, mira, cuando me dio por las formas raras, por las flores, no sé qué. Y son como eso, épocas que abres y cierras, pero por eso, yo creo que también porque quieres eso, evolucionar. Sí, sí, sí. Básicamente. No, sin duda. Volviendo al tema de este estudio, ¿cómo fueron los inicios aquí? ¿Complicados? Pues, la verdad que es bastante gracioso el primer día, porque bueno, hicimos la inauguración el viernes 13. Ya no podía ser otro día. Sí, sí, sí. Aparte que dijimos, este día sí o sí. Y al día siguiente, yo ya tenía mis citas concertadas, o sea, todo eso confirmado y demás. Nos levantamos, empieza a llover, y yo no sé en otros pueblos, pero aquí en este de Fels, tío, llueve y la gente desaparece, ¿vale? A todo esto, nada, llegamos al estudio, abrimos tal, queda preparando mi mesa, todo el rollo, y el cliente no viene. Y yo, joder, y la calle vacía. Y estábamos así, en plan, tío, es que, ¿por qué hemos abierto? Si no hay nadie, qué tristeza. Es que había hasta eco, tío. O sea, es que, sí, sí, horroroso. Apocalipsis. Total, y fue en plan, tío, vamos a buscarnos otro curro, y ya estábamos en plan, que cerramos, que cerramos, porque es que te entra un bajón. Ya, claro, claro. Recién abres, no hay nadie, en la calle lloviendo, se te ha cancelado el cliente, en plan, qué ruina. Y, nada, fuimos a comer a casa de mi abuela, en plan, bueno, vamos a comer, pues, ni que sea, con la familia. Sí, sí, sí. A las cinco, teníamos que abrir otra vez, volvemos. Yo me metí ya con los clientes, y... O sea, sí que vino al final, ¿no? Por la tarde, tenía como dos clientes más, eran una pareja, creo, si no me equivoco. Y yo me encerré en la sala, encerré la puerta, en plan, no quiero saber nada. Me quiero centrar, y que es el primer tatu que hago aquí, quiero estar tranquila. Y a la que abro, que me iba a echar un pitifuera, veo que el estudio está a petar. Hostias. Que dije, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Regalamos yogures? Forocoches, ha hecho de las uñas. Total, total. Y dije, bueno, yo me voy a fumar, a mí que no quiero saber nada. Nada, y resulta que, bueno, dejó de llover, la gente salió a la calle, y ya pues a pedir horas, y... Pero bueno, que eso fue ese día, ¿eh? Luego ya, algo más normal. Vale. Entra, sale, gente, tal. Pero sí, sí, el primer día fue como de la nada al todo, por así decirlo. Y bueno, salí de aquí con el pecho hinchado, la verdad, porque es en plan, ¡qué guay! Claro, claro. Qué guay. Y dices, bueno, pues ahora ya hemos echado las semillitas, ahora hay que regarlo. Exacto. Y que crezca y podarlo. Exactamente. Y cuidarlo. Es que bueno, ¿no? Es satisfactorio de ser, ¿no? Sí. Como construir algo tú misma, como a vosotros. Bueno, es nuestro bebé. Es nuestro bebé. Claro. Lo decimos así. De hecho, en las obras decimos, estamos pariendo. Estamos pariendo el estudio, porque es que la verdad que se hizo muy duro. El tema burocrático, las obras. Imagina. Es lo peor, está muy mal montado el sistema, la verdad. Me han hablado muy mal del tema de legalidad de estudios. Dicen que es una locura. Sí, sí. De hecho, hubo una vez, porque usted ha trabajado todavía en el otro estudio y tal, y me dijo, Raquel, ocúpate esta mañana del papeleo, tienes que llevar todo esto, apunta todo en un poste, o sea, está todo ya preparado. Llegas al ayuntamiento, después de dos horas esperando, es que te falta este papel, ya, pero es que no está apuntado aquí, yo lo he traído todo. Ya, pero es que te falta este papel, y tienes que ir a buscarlo a Hospitalet, a esta oficina, a hacer fotocopia, no sé qué, no sé cuánto. Pedir hola. Sí, 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 total. Vale, pues, rollo una semana más tarde, vamos a hacer el papel este, llegamos a Hospitalet, resulta que donde teníamos que ir estaba cerrado, porque había entrado a la oficina. Vamos a la otra oficina. ¿Cómo no? Llegamos allí, y vemos una copistería, vamos a hacer las fotocopias y tal. Vale, venga, hacemos las fotocopias y ya vamos a la oficina esa. Y diciéndonos que también te falta la fotocopia de esto. A todo esto eran cinco mesas, las cinco vacías, eran cinco personas ahí, todas cotilleando entre ellas. Se ponen las cartas. Y me dicen, no, no, es que si no me traes la fotocopia de este papel, no te puedo hacer el papeleo. Y ya me harté. Ya me harté. Digo, mira, escúchame. Llevo ya dos semanas para entregar un puñetero papel, tío. Te pago la fotocopia a 20 euros, pero házmela tú que tienes ahí la fotocopia a hora, que no te cuesta nada girarte. Que tiene polvo, ¿sabes? Que no la pagas ni tú, que la paga tu jefe. Digo, así que por favor. Claro. No, pero todo esto chillando, ¿eh? Y se enteró toda la oficina. Es que si no te respetan. No, 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 total. O sea, ya me querían mandar a la casa otra vez. No, tío, no, lo siento. Hame la fotocopia y que quiero acabar esto ya. Un punto. Y llamaba a Gusan, ya frustrada, en plan, tío, es que no hay manera. Y llorabas porque... Es frustrante. No te dejan hacer el siguiente paso, ¿sabes? Es que es así. Que debería ser lo fácil, en realidad. Yo creo que no existe tanto papel. Yo creo que todo es mentira o algo así, tío, no sé. Yo es que estas cosas siempre he pensado que está hecho así por algo. Rollo a propósito para algo, para joder. Para que te quedes atrás y hacer limpieza. Yo no sé, hago así. Yo creo que sí, es algún tipo de filtro. Porque no lo entiendo. Seguro, seguro. Es muy difícil abrirse un negocio. Unos problemas. Encima que yo en su momento me intenté dar de alta al autónomo. ¿Por qué? Una larga historia, pero bueno, relacionada con paquetería y envíos y tal. Madre, para darme de baja. Sí, sí. Una locura. Ah, bueno, no, es que claro, la baja la solicitas. Pues no, no estoy solicitando nada. Ya, 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 ya. Es que solicito. No, no te lo pregunto. Da igual. Bueno, pero es que escúchame ir al ayuntamiento y decir, oye, que me he quedado en un negocio. Dame dos mil euros y hablamos. Claro. Ya, pero eso, ¿de dos mil euros de qué? Que eres la mafia. Que estoy pagando. O sea, una conversación de cinco minutos es que no lo entiendo. No sé, bueno, en fin. Complicado, complicado. Sí, sí. Pero bueno, coño, que el primer día se llenara ya esto de gente. Sí. Joder, está muy guay. Muy guay, muy guay. Aparte que esa noche, ese sábado, cerramos la persiana en plan. A gusto. Me llamamos a pedir unas pizzas. Exactamente, para celebrarlo. Sí, sí. No, la verdad que muy bien. Muy bien. Encima con tu pareja. Sí. Formar algo, como bien has dicho, como si fuera un hijo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y que ese día vierais el resultado, rollo, ¿qué esperabais? Sí. ¿O que os sorprendió? ¿Os sorprendió? Nos sorprendió mucho, claro. Claro. Porque da miedo. Es que da vértigo, tío. O sea, de repente te ves con un negocio que cuesta mucho mantener a nivel de todo y como que cuesta arrancar, pero de repente ¡pum! Es como que te viene todo de golpe, ¿sabes? Y alucinas. Claro. Es en plan, estás desubicado totalmente. Pero es una alegría, ¿no? Sí. Es que tiene que ser muy satisfactorio. Exacto. ¿Y cómo fue transcurriendo los inicios del estudio? Es que fue muy natural, la verdad. O sea, entraba alguien, preguntaba, se tatuaba y se enteraba su prima. La prima venía. Era como cuando tatuaba en casa que venían los colegas de los colegas de los colegas de los colegas. Vale, pues esto se empezó a fermentar aquí. Y eso, empezaba a venir gente de que conocía o que me conocían a mí. Porque soy la hija de mi madre que vive aquí al lado. Quiero decir, como he crecido aquí es que me conoce todo el mundo. Y poquito a poco, pues eso, la faena se fue enredando, conectando una con otra y allana la agenda. Qué bueno. Y chino chano. Y claro, yo abrí el estudio que yo no sabía tatuar. Vale. O sea, tatuaba, escúchame, ha salido aquí cagarros gordos. Yo lo digo. ¿Qué lo diría? No, no, pero escúchame, cagarros gordos pero con cariño. Quiero decir, que era lo que tenía que pasar, ¿sabes? Todo el mundo tiene que aprender. Exactamente. De hecho, hace poco vino un cliente para pedir hora con su novia para hacerse la espalda ahora. Que me enseñó un tatu que le hice en 2016. Que tampoco pinchaba demasiado mejor que en 2015, ¿sabes? Que no había hecho una evolución chula. Y oye, tampoco lo he visto tan mal el tatu. Estaba bastante solidete. No sé, muy bien, muy bien. Y me sorprendió. Dije, pues tampoco estaba tan mal, ¿sabes? O sea, fue un poco así. Pero es lo que te digo, que precios muy bajos. Porque no puedo cobrar una calidad que no existe. Claro, no puedo cobrar una calidad que no existe. Y yo se lo he explicado a los clientes y tal. Entonces, porque también se asustaban. ¿Por qué me cobras tan barato? Pues mira, te cobro barato por esto. Y prefiero ser honesta. Y a veces me venían trabajos que yo no sabía ni plantear ni hacer. O sabía que me iba a quedar bien. Prefiero decirte que no. Porque prefiero ese día dejar de ganar dinero. Que cagar. Porque tampoco lo pierdo. No he perdido dinero. Lo dejo de ganar. Pero gano un poco en tu confianza también, ¿sabes? Y decir, hostia, pues si no me la quería hacer la chavala, pues por algo será. Claro. ¿Sabes? Y poquito a poco, pues eso, se fue... Yo creo que se llega mucho más lejos con honestidad y sinceridad que vendiendo la moto. Es que no te voy a hacer una mierda. Exacto. Es eso. Aposta. Sí, sí. O sea, que puede salir mal un tatu. ¿Vale? Y sobre todo cuando estás empezando en plan de esto. Pero por lo menos que mi intención no sea cagarla. Claro. Para aprender. Si no, en plan, creo que esto va a quedar bien. Otra cosa es que después la cague, pero... Pero bueno. No era la intención en ningún momento, ¿sabes? Y prefiero decir, mira, es que no te va a quedar bien o no te lo voy a saber hacer o cualquier tontería así, no sé. A mí el primer tatu que me hice yo, yo tenía 16 o 17 años, así. Era un niño. Y me la cobraron, que flipas. Fui a un estudio, por tres líneas, o sea, me cobraron una pasta que te jagas. O sea, mucho dinero. Claro, tampoco sabes el baremo, cómo va... Yo no tenía ni idea. Pero también te digo que el tema de precios... Sí, eso es muy relativo. Claro. Es muy relativo. ¿Quién dice que es barato y que es caro? Para ti es más asequible o menos asequible, pero tan barato o tan caro, no sé. Yo estoy dispuesta a pagar hasta donde estoy dispuesta a pagar, ¿sabes? Yo qué sé. Hay mucha gente que me ha dicho, la que es que cobras muy barato. Ya, tío, pero es que estoy en un barrio. Estoy en un barrio. Yo no puedo cobrar ese pastizal, ¿sabes? Yo prefiero cobrar menos, que el cliente se vaya guay y saber qué va a volver porque vive a dos calles de mi estudio. Porque es un barrio obrero. Es que no puedo... Si estuviera en medio de Barcelona, pues yo qué sé. No te lo puedo asegurar, pero a lo mejor sí que cambia los precios. No lo sé, no sé. Yo creo que son muchos factores. Claro. Y eso, muchos factores. Es hacer un barremo y ver gastos. Exactamente. Ver tal y... Yo creo que el cliente paga hasta donde quiere pagar. Sí. Y es así. Es que eso es complicado, ¿eh? Otra cosa es que busques algo más artístico. Exacto. Quiero esto en concreto, pues esa persona está difícil pagar, lo que sea. Porque quiere eso con esa persona en este sitio, tal. Claro. Pero si buscas algo más comercial y tal... Y más ahora. Que está la cosa regu. Porque te salen estudios con... Lo que lo he visto, ¿eh? Tres tatuos a 40 euros y es en plan... No me salen las cuentas, tío. Ya. O sea, no sé. No sé cómo lo hacen. Sí, sí. No sé cómo lo hacen. Quizás es el caso de que están iniciándose en el tatu y quieren clientes a todos. Es que ya no están iniciándose, tío. Es que ya llevan dos o tres años en... Ya, ya, ya. ¿Sabes? Ya no hay... Exactamente. Que yo entiendo la peña que empieza en casa a tatuar. Claro, claro, claro. Es que lo entiendo y entiendo... Sí, se tiene que empezar por algo. Exactamente. De hecho... ¿Y qué? Hay tatuadores muy pros que están tatuando en su garaje, que está súper acondicionado y está perfecto. Quiero decir, que no... Yo he empezado en casa, ¿vale? Porque no me han dado oportunidad en otro sitio. Ahora es otra historia, pero no sé. ¿Por qué crees que fue eso? ¿Por qué crees que pasó? Que no... Fuisteis a muchos estudios con tu portafolio. Sí. ¿Por qué crees que te rechazaron? ¿Qué podía haber pasado? Quizás era un estudio... Oye, un estilo muy personal. Quizás no era tan comercial y a lo mejor veían que... Es que no tenía estilo. No tenía personalidad. No tenía nada. Solamente tenía mi máquina, mis ganas y mis dibujos. No tenía nada. Entonces, sí que puedo... Que no sé, a lo mejor... Es que no me acuerdo de cómo tenía mi book. No tendría que buscar, porque todavía lo tengo seguro. Pero no sé si tenía algún working puesto por ahí, pero poco más. De todas maneras, es lo que digo. Yo he cogido a gente aquí que no sabía tatuar lo suficiente como para poder cobrar. Cobrar a los clientes, a eso me refiero, ¿vale? Sí, sí. Y los he cogido. Es decir, yo he estado en esa situación y es muy frustrante. Es dura, porque quieres... Tú quieres emprenderte personalmente en algo más profesional. Quieres considerarte más profesional trabajando en un sitio legal. Todo así y no te dejan. Ya. Es en plan, tío... De verdad, te frego el suelo con la lengua, lo que haga falta. Te limpio todos los tubos que haga falta. Limpio los baños, las veces que haga falta. Pero por favor, déjame un espacio para poder yo aprender. Claro. Ya está. O sea, es que es así. Porque yo no sé si creo... No estoy muy informada, ¿eh? No sé si creo en las academias estas que salen, en los cursos estos de tatuaje. No lo sé, porque no sé qué ofrecen. Me saltan mil anuncios. Sí, sí. Sí, sí. Es muy loco. Aparte, salen de debajo de las piedras, tío. Y no sé si creo en ello, porque creo que no se aprende en una academia, en un curso de 30, 40 horas o de 5 meses. Creo que es una cosa que se aprende con los años. Es un oficio, no es un trabajo, es un oficio. Y se aprende desde cero. Yo creo que tienes que aprender desde que el cliente entra por la puerta, cómo tratarlo, cómo tratar lo que está pidiendo, si lo que está pidiendo es correcto, si no es correcto, rectificarlo y ayudarlo. Claro. Para que pueda entender que la pieza que yo le estoy planteando, en vez de la suya, es la mejor. O sea, es el aprendizaje de absolutamente todo. Incluso de cómo llevar el estudio, de por qué hay que tener limpio el lavabo, por qué hay que tener limpio las picas de las alas, o sea, todo. Claro, claro, claro. Entonces eso, yo creo que en un curso de estos no se aprende. Claro. O sea, no solo aprender a tatuar, sino aprender a limpiar esto, que si limpiar lo otro. Es que incluso creo que el trato del cliente es mucho más importante. O, mira, lo de poner igual, igual de importante que el resultado del tatú. Ya. O sea, yo lo veo un poco así, ¿vale? Tatuarse es como un ritual, ¿vale? Tú tienes de repente algo en mente que quieres llevar a cabo, porque normalmente la gente que me viene a mí, por lo menos, yo no sé el resto de clientes, hay clientes que es más estética y punto, que también los tengo, ¿eh? Pero mucha de la gente que viene es en plan, mira, me lo invento, me quiero hacer a mi perro, hace dos meses que lo perdí, se murió y tal, y creo... Ya es como algo muy sentimental. Sí. Es muy profundo para esa persona. De hecho, sé lo que es perder a un animal y es duro, entonces hay que respetar ese momento, creo que hay que cuidar al cliente en ese momento, mira, yo lo haría de esta manera, cuidarlo, quererlo en ese momento. Y que todo el proceso, incluso de tatuarse, que aunque te esté doliendo, pero yo sé que es un momento placentero en cuanto a que vas viendo un resultado, quieres un café, quieres tal, quieres un descansito, ¿sabes? Todo, todo. Es muy importante. Exactamente, incluso ya se ha ido del estudio y hasta que el teatro no esté curado, no desaparezco de tu vida. Claro. Es que creo que todo el proceso es importante y no se valora... Hay gente que no lo valora mucho, pero creo que, bueno, tendría que estar... Es lo que digo, casi igual que el resultado del tatu. Sí, sí, sí. Creo que es súper importante. Es que, de hecho, yo lo he vivido de primera mano eso. Yo llevo unos cuantos tatuajes y unos fueron súper placenteros y con otros un trato súper frío y muy malo. Sí, a mí también me ha pasado. Que ni me han preguntado. Exactamente. Me he tomado por saco, ¿sabes? Me da igual lo que lleves. Sí, un cómo estás, quieres un descanso, un chicle y ya está. Tampoco quiero que me amaniques ni no sé. Pero eso, es que es un momento delicado. Es que estás prestando parte de tu cuerpo, parte de tu vida y confiándola en una persona que probablemente no la conozcas. Exacto. Que la conozcas de redes sociales y las redes sociales, ¿sabes? Todo es mentira, ¿vale? Entonces... Es un mundo paralelo. Exactamente. Realmente tú a mí no me conoces, ¿sabes? Entonces, joder, valoro muchísimo que hayas entrado por esta puerta, que me hayas enviado un mensaje preguntando, ni que sea. Gracias. Gracias. Sin duda tú, porque ya estás más acostumbrada porque tatuas cada día. Esta persona no se tatúa cada día. Exacto. Esta persona, pues, tan nerviosa. Y que para poder pagar ese tatu, a lo mejor lleva ahorrando medio año. Claro. O sea, vamos a ver. Por favor, mimalo, como mínimo, mimalo un poco. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Ya te digo, o sea, el primer estatus que tuve fue con un chico que por aquel entonces yo no lo sabía, pero era un tratado nefasto. Luego ya otro colega tatuador me iba preguntando y con Jake, un chico que me hizo la mano, que te dejaremos la entrevista por aquí arriba también, un trato inmejorable. O sea, la verdad es que estoy totalmente agradecido. Es que hace muchísimo eso. Y se me hizo súper raro que al cabo de dos días me preguntara, hey, Damián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el tatu? Claro. Y fue como, hostias, qué guay. Sí. A veces es muy curioso, porque a lo mejor te haces el tatu estético, que no significa nada, simplemente que te mola y punto. Pero es que con el tiempo tú te acuerdas de ese día, de ese tatuador, que habéis quedado súper bien, que luego fuiste a tomar unas birras y unas olivicas al bar de al lado. Te acuerdas de todo. Exactamente. Te acuerdas del momento y joder, mola. Sí. Mola. Es mucho mejor que sea agradable. Exactamente. Aparte yo te puedo contar de todos los tatuajes que llevo, te puedo decir cuándo fue, cómo me encontraba, porque te acuerdas de todo. Claro. De todo. Te preguntaré por tu estatus también, ya que has reencaminado. Ahí. Pues sí, yo creo que es lo que te digo, que creas un momento especial y creo que el tatuador tiene que tenerlo súper en cuenta eso. Encima, hay que pensar, si tratas mal y eres borde, no van a volver. Exacto. Es que es así. Y que el ambiente que se crea durante el trabajo, que no estás, mira, si estás 20 minutos tampoco te da tiempo a mucho, pero si estás en una sesión de 6, 7 horas. Claro. Joder, es mucho rato. Pregúntame por el trabajo y te pregunto a ti sobre la familia, los colegas. O cómo lo llevas. Exactamente. ¿Cómo va el dolor? ¿Quieres un descanso? Lo que sea. Sí. Un trato más amigable. Exacto. Familiar. Claro. Y ya no es solo pensando en business, ¿sabes? No es solo pensando, no, sí, claro, voy a ser más. Es que va mucho más allá todo esto. Es como tu ginecólogo, tu dentista, tu psicólogo. es que es algo que tiene que gustar para seguir ahí. Claro. ¿Sabes? Si no, huyes. Además, de verdad. O sea, tienes que, estás entregando parte de tu cuerpo, de tu confianza, de tu mentalidad, esa persona, o sea, que mínimo que congeniar un poco. Entonces, ¿de piel qué va a llevar hasta que se muera? ya ves. Eso es, muchas veces, es hardcore, es que es nuestro día a día, pero si te pones a pensar fríamente, es muy bestia, claro, es que la vida es efímera, ¿no? Y lo vas a llevar hasta que te mueras. Sí. Ya está. De hecho, hasta lo vas a llevar muerto, también, ¿sabes? Sí. Es curioso el tema y muchas veces como que no lo pensamos. No, yo creo que tendríamos que pensarlo más. Sí, sí, sí. Incluso a veces gente se pensaría más que tatuarse también. Sí. Porque eso, yo he pecado, ¿eh? Yo he pecado de eso también. creo que todos. Seguramente. Creo que todos. Los primeros tatuos cuando eres niño. Sí, te da igual. Tú quieres parecer un malote y un chulo. sí, y ya está. Y te lo haces donde sea y al precio que sea y sí, sí. Y lo vas enseñando, ¿eh? Mira, mira, mira. Ahí hemos picado. Ahí hemos picado todo. Ya está. Qué bueno. Sí, sí. Pues cuéntame, ¿qué tatúas? Referencias, colores, ¿qué te gusta hacer? Etc, etc. Pues, normalmente, soy tatuar figuras femeninas, algún animal que otro. Poco, pero algún animal que otro. Y ahora parece que me están pidiendo más también figuras masculinas, que me están molando muchísimo. Poco a poco. También es que es verdad que tengo muchos proyectos grandes, que están todos empezados o a medias, entonces tampoco puedo subir la parte nueva que estoy haciendo. ¿Te refieres a espaldas? Exacto. ¿Piernas enteras? Piernas, mangas y demás. Entonces, bueno, es que no sé cómo explicarlo. pero al final me intereso mucho por el rostro, por lo que expresa quizás, la mirada, me gusta mucho centrarme por ahí, el movimiento del pelo, me gusta también muchísimo. Sí, eso es brutal. que baile un poco, que cuente algo. Pelorizado. Sí, hay veces que incluso, no sé, que están muy estáticos, pero tampoco, porque en ese tatuado a lo mejor no me interesa que tenga nada de movimiento ni demás, así que, no sé, es que, son cosas que me salen así, de, no sé, de dentro, no sé, no sé cómo expresarlo. Porque mayoritariamente son ideas que te trae el cliente, o sea, el rollo. Ahora sí. Me refiero a que, no en el caso de que se quiera tatuar a su perro, por ejemplo, sino en el caso de que, por ejemplo, quiera un tatuaje más de autor, más tuyo, te dicen, pues quiero que exprese tal cosa, ¿sabes? Con su mirada o con su tal, o te dan a ti un poco, quiero un tatuaje tuyo, no suele ser así, suele ser, a ver, me ha costado mucho, eh, llegar hasta que me pidan algo más personal mío, ¿sabes? Pero, bueno, me suelen pedir, quiero, me invento a Ecate, pero a tu rollo. Vale. Quiero la diosa de no sé qué, pero a tu rollo. Siempre me dicen, pero a tu rollo. Claro, porque tampoco, es que como no tengo algo así definido 100%, entonces ya dicen, a tu rollo. Mira, quiero una mano con un ojo, no sé, pero a tu rollo. Y es en plan, vale. O sea, me dan unas pautas muy básicas y a partir de ahí, pues ya, según la zona para trabajar, tipo muslo, brazo, lo que sea, pues ya les comento, pues mira, yo la haría de esta manera, tal. Ya les comento un poco por dónde van a ir. Que también me preguntan, ¿qué colores vas a utilizar? Y digo, mira, es que no me salgo de mi línea, tengo cuatro colores, pues esos cuatro colores no me voy a salir de ahí. Y es así, ¿sabes? Que son dorados, granates, rositas, grises y poco más. Algún verde. Sí, sí, dorados y poco más. O sea, un poco de inspiración del Art Nouveau también, ¿es posible? Sí, sí, también. Con flores. Sí, pre-Rafaelita también, un poquito así más clasicote, me gusta muchísimo. De hecho, es que es lo que te digo, que vengo de la pintura, entonces me gustaría tirar un poco por ahí. Claro. De lo que he aprendido con la pintura, expresarlo más con el tatu. Lo que pasa es que, claro, para llegar a ese punto, tengo que pasar por aquí. Sí, claro, es que es lo que hay, ¿sabes? Y no puedo empezar por el tejado. Hay que ir poquito a poco escalando y a ver cómo consigo el efecto que quiero, a dónde quiero llevar. Claro. Es un poco eso. ¿A dónde te gustaría llegar? Con el tatuaje. Es que quiero que la piel acabe siendo un lienzo real para mí. O sea, que mi cabeza funcione de esa manera. Lo que pasa es que, claro, hay muchos factores a tener en cuenta, porque tiene que tener una buena base de negro para que funcione. Los colores que se utilizan son muchos pasteles también y un poco claroscuro, ¿sabes? Es... Claro, tengo que jugar con muchas cosas. Estoy en un punto de mi vida en el que, la verdad, que tengo poco tiempo de estudio y me lo quiero tomar con mucha calma. O sea, es algo que quiero disfrutar. Ahora quiero disfrutar esta época, quiero machacarme con esta época y pulirme lo máximo posible para poder la siguiente, pues, avanzar un poco más. Seguir construyendo. Sí, exacto. Porque, ¿cómo llevas esto? Iba a preguntarte, ¿cómo llevas lo de ser madre? Tener tu propio estudio, tatuar. Todo. Y, además, ¿qué vas a tener? Sí, viene otra nena de camino. Pues es que, a ver, no soy ni una super heroína, ni nada. Es una vida normal y que, supongo que todas las madres pasan por esto, claro, quiero decir que es algo que es normal. que pierdes tiempo en tu vida porque tienes que ocuparte también de otra personita y tienes que cuidarlo y, claro, es tiempo que yo dedicaba antes a eso, al estudio. Y ahora no lo tengo. Entonces, me tengo que organizar súper bien. Tengo que, de hecho, por las tardes, noches, es cuando dibujo, que es cuando el niño ya está más apalancado, más tranquilo, o se va a dormir. Y por la mañana es cuando lo paso limpio, antes del tatu. O sea, rollo una hora o dos horas antes del tatu, cuando lo paso limpio. Vale. Para estar más fresca. También, es que como que tengo por la mañana media horita de soledad y de calma y silencio en mi casa. Entonces, ahí aprovecho y lo limpio todo. Y, bueno, esa organización es duro. Imagino. Es duro, pero claro, te estoy hablando que es que yo creo que todas las madres pasan, todas las madres que trabajan fuera de casa, acaban aprendiendo a compaginar. Exactamente. Ya está. Y ahora, a ver con dos. Pero, con uno, la verdad, mi hijo me lo ha puesto todo muy fácil. No te voy a engañar. Es muy bueno. Me sorprende siempre para bien. Tiene sus cosas, como todos los niños, de cuatro años. Es lo que hay. Tiene que haberla. Exactamente. Y si no las tiene, malo. Complicado, sí. Exactamente. Pero, no, no. Me ha sido todo fácil. Aparte, he ayudado, o sea, me ha tenido mucha ayuda por parte de mi familia, ¿sabes? Mi pareja, evidentemente, también está ahí, ¿sabes? No me he sentido sola, ¿sabes? Eso es importante. Sí. La única parte mala fue, justo después de parir, el meterme laboralmente en el estudio. Ahí sí que fue complicado, porque me metí muy pronto. Al ser autónoma, no podía estar tanto de baja. Entonces, fue todo un poco caótico. Pero bueno, lo que te digo, por suerte, tengo mucha ayuda y me lo puedo compaginar súper bien. Así que... Y mi hijo sabe a lo que me dedico, sabe que a veces viajo, sí, claro. Qué bueno. Sabe que a veces viajo y que se queda aquí en casa. En casa de los abuelos. Que la mamá se... Exactamente. La mamá se tiene que ir a trabajar y es lo que hay. Sí, no. Y... Pues has tenido suerte, porque hay niños muy... Se lo explico todo. Muy remontosos. Es que se lo explico. O sea, mi mamá tiene que ir a trabajar fuera. Pero ¿dónde vas? Pues mira, me voy a Madrid. Pero ¿y dónde estás? Entonces, yo qué sé, le hago un vídeo. Estoy trabajando en este estudio, con los compañeros, porque no son tontos. No, claro, claro. ¿Sabes? O sea, son inteligentes. Haces un videoblog. Exactamente, sí, un poco sí. Oye, yo que he tatuado, claro, le paso pruebas porque se piensa que a lo mejor está de fiesta por ahí, ¿sabes? No, no, he estado trabajando, mira, ha hecho estatúo este, tal. Y que la suya. Y aparte se aprende también. Claro. O sea, la disciplina y la constancia. Que cuando puedo me lo llevo, ¿eh? Cuando puedo me lo llevo. También eso es muy bueno, ¿eh? También. Sí. Eso es muy bueno. lo que pasa es que ahora, bueno, está en el colegio, no quiero quitarle horas de cole porque se lo pasa bomba, le encanta ir al cole, entonces tampoco quiero quitarla de ahí. Bueno, eso es organización. Pero si está de vacaciones, me lo llevo. Pues se lo pasa bien, aparte, que es que es muy agamero. Sí, sí, claro, Tema agenda, ¿cómo lo llevas? ¿Trabajas a cuánto tiempo vista? O rollo, por ejemplo, si yo te pidiera ahora, quiero hacerme una pista tuya. Yo trabajo de martes a sábado. Vale. Según la faena que tenga para preparar, me dejo un día libre de por medio para poder prepararlo. Vale. Porque a lo mejor hay una semana que me junto que son sesiones de continuar, entonces dibujo poco, entonces, pues bueno, es más continuo, pero cuando tengo que preparar ya es como que me dejo un día libre, que no es libre, que es para dibujar, y no sé, tres meses, más o menos. Vale. Yo creo que es una agenda bien, porque también creo que cuando son agendas muy espaciadas, son como agendas fantasma. Yo no sé lo que voy a hacer dentro de ocho meses. ¿Sabes? Y me asusta. De hecho, no me gustaría que tuviera más de tres meses. Es un contrato de permanencia, Sí, es como raro. Sí. Como un contrato con Orange o Movistar. Exacto, un mal asunto. No sé si quiero. Sí, claro, no, no. Aparte, en parte, imagino que debe ser satisfactorio ver que, joder, que puedes crear una agenda de seis meses. Sí, Joder, hay mucha gente esperando. Sí, sí, joder. Y eso es muy satisfactorio a nivel artístico, ¿Sabes? A nivel, me gusta mucho. Pero es lo que te digo, que es como demasiado lejos. Mucha atadura, ¿eh? Demasiado lejos. No me voy a mover de aquí hasta dentro de medio año. Y si yo dentro de cuatro meses me quiero ir de viaje, pues no, porque ya tengo la agenda y es que no, no, no. Exacto. Me parece bien, tres, me parece bien. Yo creo que está guay. Sí. Y mira, si te planteas dentro de tres meses, no pones más hasta dentro de cinco, quizás, y te dejas dos meses y uno te vas de viaje y el otro, pues a lo mejor te quedas allí o no, pero bueno, tienes libertad. Exactamente. Es lo mejor, sin duda. ¿Cuántos tatuadores sois aquí en el estudio, actualmente? A ver, espérate, que no se ha contado. Marina, Finn, Lidia, Borja, Santi, Sergi, seis, seis, siete, ahora no lo sé, pero somos unos cuantos. Y la mayoría chicas, sin querer, o sea, no ha sido algo buscado, ha salido y ya está. Eso es un puntazo. Sí. Aparte, cuando nos juntamos aquí todas, esto parece que tenemos. A partir lo mejor es eso, que salga natural, ¿no? Sí. Y aparte, todas son brutales, tienen, bueno, es que tatúan todas súper bien, son muy buenas personas y he tenido mucha suerte en eso. Vale. Y después tengo tres chicos que van viniendo como de vez en cuando y tal. Sí, también tengo regular guests, una chica de Valencia, se llama Sofía. Vale. Va viniendo también de vez en cuando y tal, así que cada dos meses o así está por aquí. Bueno, voy trayendo a gente, toda la que puedo. Qué bueno. No, lo pasamos muy bien. Sí, no. Sí, la verdad que es divertido. Os dejaremos por aquí algunas imágenes de las piezas que hacen las compañeras para que veáis sus trabajos también. Perfecto. Es que quería comentarte algo que nos había pasado en el canal a la hora de buscar, agendar, entrevistas. Mucha gente nos pedía, sí, molaría que trajerais también a tatuadoras y tal, y por supuesto, y tanto, ¿no? Pero lo que nos estaba pasando es que muchas chicas de las que intentábamos entrevistar, se los comentábamos, igual cualquier persona, les comentábamos todo, te gustaría aparecer en el programa y muchas de las respuestas eran que no, que ahora mismo no se veían quizá con las ganas o con tal y que preferían no salir en el programa. Es que es muy raro. Eso pienso yo. Es muy raro. Y te lo preguntaba a ti siendo tatuadora, siendo mujer y estando de lleno en el mundo del tatu, que quizá tú podías explicarme porque yo te hablo, igual que el resto del equipo, te hablamos desde la ignorancia de lo que se trabaja en el mundo del tatu y lo que se vive y cómo es el gremio en general, te hablo desde la ignorancia. Ya, ya, ya. Y era por si, ¿qué crees que podía ser? ¿Por qué crees que podía haber pasado algo así? No sé, a mí, mira, si fuera que te hubiera dicho yo que no, a lo mejor por inseguridad, ya movidas mías mentales, ¿eh? No, sí, sí, es lo que tú creas, es tu opinión y lo que tú crees. Es como si yo te hubiera dicho que no, por este motivo, ¿no? O, no sé, mal momento quizás, no lo sé, es que vete a saber, vete a saber. Sí, sí, es que nos lo pedían y nosotros lo digo, hostia, es que sí, por supuesto, claro, pero nos está costando. ¿Por qué no? Es que, claro, sí, sí. Nos está costando agendar y cuesta decir eso, ¿sabes? Porque es como que suena como un poco a excusa. Ya. Yo, para nada, o sea, no, no, no. Quería preguntarte, pero digo, a lo mejor, a lo mejor puedes explicarme quizás algo que se nos hubiera pasado a nosotros, ¿sabes? Yo qué sé, algún comentario que pudiéramos haber dejado en alguna entrevista. Yo que no yo recuerdo, no, vaya. No sé, no sé, es que es muy raro. Es que a veces cuando hablas mucho, a lo mejor puedes decir tonterías. ¿Pero te han dicho que no la misma cantidad de chicos, más o menos? No, no. ¿Pero hay chicos que te han dicho que no? Hay chicos que me han dicho que no. Vale. Sí, sí, sí. Pero quizá te diría que el 80% de chicas me han dicho que no. Es mucho, ¿eh? Y es el mismo texto casi, casi que personalizado. Sí, sí, sí. Pero es el mismo texto que servimos a tatuadores. Es mucho el 80. Y buscamos más o menos niveles parecidos, ¿no? O sea, joder, tatuadores con un peso y ahora en el mundo del tatu que lleven años, como el tuyo, Sí, sí, o sea, tatuadores con nivel y nos pasaba esto en su otro lado, pues no te preocupes, muchas gracias por responder y tal. Y encontrar otro perfil, bueno, nos encanta tu perfil, vemos que llevas ya más. Es que es un momento en el que creo que es cuando más tendríamos que estar ahí, claro, ¿sabes? Y dar voz a estas cosas, claro. Exactamente. Y que hay grandísimas tatuadoras, igual que tú, ¿sabes? Ahí en el mundo del arte está plagado de mujeres. Sí, sí. Igual que de hombres, lo que pasa es que antiguamente la cosa quedaba un poco eclipsada. Esto ha cambiado por suerte. Por decirlo, sí, por suerte estamos en constante evolución en eso y aún queda, aún queda por... Sí, queda mucho por pelear, ¿eh? Por pelear, queda mucho. Pero yo creo que se va por buen camino. Yo creo que la cosa... Sí, si seguimos ahí picando piedra, claro. Sin duda. De hecho, yo tengo muy claro que a mis hijos les voy a enseñar ante todo respeto. Claro. Y yo creo que hay que empezar desde casa. La educación... Sí, es que es eso, ¿eh? Feminista y demás, así que a tope. Es que la educación se enseña desde casa. Exactamente. O sea, es lo que un niño... Sí, pero no todo el mundo lo tiene claro, ¿eh? No, eso es malo. Es que eso es muy malo. Pero un niño... Eso es muy peligroso, sí, sí. Sí, sí, no todo el mundo. Porque, tío, ¿por qué me hacen sacarme un carnet para tener una perra o un perro y no me hacen sacarme un carnet para tener un hijo, tío? Pero me lo contó el otro día mi madre y yo no me lo creía, esto del carnet. Sí. ¿Pero cómo que un carnet? Sí, sí. ¿De qué? Yo para mi antigua perra usase tu boca a sacar un carnet para poder pasearla. Pero de verdad. Y después para tener un hijo no te dicen nada. Pero es que esto es de loco, o sea, yo he tenido perros toda mi vida, pero nunca me he sacado ningún carnet. Claro, ¿has tenido potencialmente peligros en los PPPs estos? El último podría catalogarse como tal. Pues si te hubiera pillado la policía... Pero nunca me han parado ni nada. O sea, Claro, si te hubiera pillado a lo mejor sí que te hubiera caído un buen parque. No ha dicho nada. No tengo perros. Cambiando de tema totalmente, me molaría hablar un poco de tus tatuajes. Vale. De lo que llevas tatuado. Pues yo un poco de todo, la verdad. Cuéntame lo que me has dicho antes. Primero de todo. Pues que mi intención es quitarme los brazos y el pecho. Láser. O taparlo. Láser, ¿no? Láser, láser. Sí, para taparlo sería todo negro y tampoco... Sí, no me hace mucha gracia. O blast over, que quedan muy guapos, eh. Sí, pero no me hace gracia, tío. ¿No? No. Muy oscuro. No es mi rollo. Entonces eso, pasarme láser, mi intención es empezar en enero. Vale. Así que chino chano y poco a poco, que se queda para rato. Llevas. Sí. Llevas cosas. Aparte, mucho color, no sé hasta qué punto, bueno, y eso ya... Creo que también afecta el tiempo que lleven, ¿no? La cantidad de tinta. Creo que sí, no estoy muy puesta según me han dicho. El láser, pero creo que sí. Como más actual sea el tatuaje, creo... Supo que también el tipo de pigmento... También, imagino. Ya te digo, no estoy muy puesta, pero... Yo tampoco. A lo que me manden. Sí, no, no, no. Si me dicen 20 sesiones, pues 20 sesiones. La verdad es que me molan mucho las manos y los tatuajes que llevas. Sí. Yo creo que están muy bien hechos. No, sí, están muy bien tatuados. No tienes cagadas, ¿sabes? Es una peña muy profesional y muy guay, además. Pasa que, bueno, no son malos recuerdos. Vale. De hecho, no tengo, no considero que tengo tatuos feos, pero sí que veo que tengo tatuos que me recuerdan a momentos en los que no quiero volver, ¿sabes? Entiendo. Que a lo mejor eso no desaparece, que me hago el láser, me hago un tatu encima y sigo recordando que me suelo hacer porque va a tapármelo, ¿sabes? Pero, no sé. Pero mentalmente ya has hecho un rese. Exactamente. Yo creo que es un poco también eso. Sí. Y me apetece. Y pues tengo tatuos del mismo tatuador en las piernas y no me lo voy a quitar. Quiero decir. Vale. Vale, son otro tipo de movidas, de recuerdos y tal, pero especialmente... Otras épocas, quizás. Sí. Sí. Entiendo. Y quiero hacer un renove. Bueno. Así que... Totalmente respetable. Te esperan unas cuantas sesiones. Sí. Sí. Y después de tatuaje también, claro. Vale, ¿te lo quieres volver a tatuar todo? Sí. Vale. ¿Tienes una idea? Me gustaría algo súper clásico y a sombras. Solo. ¿Qué quieres decir? No meter nada de color. Vale. O sea, ¿negro? Sí. Vale. Y no sé. ¿Con una dinámica, una temática? Pues igual hago... Hago... Figuras femeninas con flores, algo muy repipi, así... ¿Vale? No sé, me apetece algo así cargadete, pero elegantote. Vale. Me apetece algo así. ¿Tienes ya alguien en mente? Tengo a un par. Vale. Porque va a decir... Chicos, acabáis de escuchar la descripción. Tengo a un par y... Pero bueno, es que es lo que te digo, que a lo mejor dentro de tres años encuentro a otro... Claro. No quiero decir nombres por lo mismo, porque es que digo, a lo mejor encuentro a otro, que sale otro que hace un estilo brutal y me flipa y me voy con ese. Claro. Teniendo en cuenta lo que me quiero hacer, porque eso sí que lo tengo claro. Sí, sí, sí. Pero vete a saber cuándo empiezo. Es lo de siempre, ¿no? A lo mejor dentro de diez años, pues, te mola otro estilo. Exactamente. O te mola el metalcore. No, yo no por el estilo, porque el estilo sí que es verdad que hace tiempo que quería eso, lo que pasa que, bueno, como le llevas pinchas, pues como que desaparece de tu cabeza, pero lo del láser me lo he pensado muchísimo. Llevo como dos o tres años dándole vueltas así, porque es en plan, hostia, es que son muchas sesiones. Sí. Es que hay que empezar. ¿Y cuándo termino? Sí. No lo sé. Yo qué sé, mil historias. son muchas horas, mucho dinero. Mucho dolor. Mucho dolor. Y yo lo paso. Es que yo lo paso muy mal. A mí me duele muchísimo todo. Vale. Entonces, es eso que sobre todo me da palo eso, el transcurso de eso, de pasarlo mal. El proceso, sí, claro, claro. Sí. No es el láser, me da igual, que estoy dos años, pues tres años, que estoy tres, pues tres, pero es eso, las curaciones, porque se me hacen muy lentas, muy largas, y me da pereza eso, pero bueno. esto vi hace poco, cuando fue visitar a Víctor Chill en su estudio, estaba tatuando a un chico, el chaval llevaba el cuerpo entero, pero llevaba piezotes de artistas mundiales, o sea, llevaba unas piezas increíbles, un tío súper mazado, creo que era finlandés. Tipo coleccionista, ¿no? Coleccionista literalmente, el chaval llevaba piezotes espectaculares, y se estaba borrando uno de detrás de la pierna. Madre mía cuando vi eso. ¿Qué era? No sé lo que había debajo, pero todo lo que había encima era un serpullido muy bestia rojo, que cuando vi eso, de hecho se lo había hecho hacía dos días, el láser. Que le sale como ampollas y tal, ¿no? Se apareció una quemada, ¿sabes? Con plancha. Sí, sí. Y dije, uy, Es que a veces creo que sale más aguenta pasarse la plancha. Que a ver, depende, de lo encabritado que estés. Ya, 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 yo que sé. Si te atreves. No soy tan cafre, creo. Creo que no. Hace tiempo salió un vídeo en YouTube de un tío, que espero que no siga en el mundo del tatú, que decía que te podías borrar un tatuaje con sal. ¿Con sal? Con sal. Sal de cocinar. El tío cogía sal y un trapo y se lo mojaba con agua y lo mezclaba con la sal. Y el tío tenía uno en la pierna y se lo empezó a frotar. Y rollo, al cabo de una semana o algo así, y lo volvió a enseñar y dije, sí, sí, que se había borrado un poco. O sea, estaba hecho polvo. O sea, porque te estás reventando la piel, literalmente. Sí, claro, es que con un rallador de queso también puedes quitarte un tatuaje. ¿Sabes? O sea, es que... Y con un soplero también. Claro, tío, yo qué sé. De hecho, conozco a una persona que tenía que ir a su ex por entonces y se pasó la plancha y todo fuera. se ha acabado la ex. Y arreando. A lo fácil. Pero madre mía, es que borras un tatuaje así es radical. Muy loco. Y Dolores, nos quejamos del láser, pero borrote lo que es la plancha. Tienes que ir muy tocap a hacer eso, yo creo. Háblame un poco más. Para ti, ¿cuál es el que más te gusta de todo lo que llevas? Pregunta complicada, ¿eh? Es que le tengo mucho cariño a uno que tengo aquí de un retrato de mis abuelos. Vale. Y aparte que tengo el recuerdo de enseñárselo a mi abuela, porque mi abuelo por entonces ya había fallecido y decía, ay, qué guapo tu abuelo, pero a mí no me ha salido muy bien. Y claro, tengo la cosa esa de que se veía fea en el tatuaje. Digo, no, no, ya, ya, si es que tú haces igual. O sea, diga lo que digas. Pero tengo como eso, la historieta esta y le tengo como mucho cariño. Que te dijo, mete la plancha un poco. Sí, planchatelo y después te lo puedes hacer. Ponte sal. La sal, la sal. Eso yo lo tengo que probar, sí. Me iré pasando por aquí ya. No sé, Fuestrad y no fomenta que utilices eso bajo ninguna circunstancia. La verdad. Ay, Dios. Hay un tema que quería comentarte que hubo mucho revuelo por el perfil de Instagram. Era que subimos un reel de Yike. Sí. Y él dijo, en el reel estaban mencionando que, bueno, que si tú estabas en un estudio de aprendiz y no hacías nada más que limpiar cabinas etc, etc, fregar suelos durante más de un año y no hacías nada más que te fueras de allí porque no estabas aprendiendo nada. Él decía eso en el reel. Lo cual es su opinión y yo creo que es totalmente respetable. Exacto. Toda la avalancha de... que lo haga orquen. Fue muy bestia. Fue espectacular. Y como antes hemos estado hablando y me has dicho que tú estuviste pendiente y leyendo. Sí. ¿Querés saber qué opinabas tú al respecto? Creo que se sacó todo demasiado de contexto. Yo entendí perfectamente lo que quiso decir porque yo estuve en esa situación y yo tuve que salir corriendo. ¿Sabes? O sea, yo estuve en un estudio que me machacaban psicológicamente, que si me dejaban tatuar era por berrinche. Todo mal. Todo mal. Entonces yo tuve que salir corriendo de ahí. De hecho, con uno de los tatuadores tuve una conversación muy hardcore, muy, muy hardcore. tuve que salir corriendo de allí. Me acuerdo que me monté en la moto con mi marido, con lo que antes era mi novio, ¿no? Que la misma persona. Me puse el casco y me puse a gritar porque, digamos, que tenía que salir corriendo del trabajo de mi vida. Ya. ¿Sabes? Entonces, yo entendí perfectamente lo que quiso decir. No malinterpreté ninguna palabra. Es un contexto, ¿vale? Y creo que la gente, no sé qué le pasa, pero está como muy tensa. Es en plan... Y que no había maldad. Exactamente. Ninguna. ¿Vale? Y creo que se salió todo de contexto. Hubieron comentarios que, la verdad, ¿qué le pasa a la gente en Internet? O sea, ¿por qué hay tanta falta de respeto? Tanta chulería. Hay un problema que es como que estamos detrás de las pantallas, soltamos cualquier barbaridad por escrito y nos quedamos tan anchos y no pasa nada. Sí, sí que pasa. Tú no sabes si la persona que ha estado entrevistada o el que está entrevistando tiene una vida de mierda. Claro. Y llega a su casa, lee los comentarios y tiene ganas de morirse. O es una persona que es tan pasota, que le da igual y no te va a contestar. Y tiene la suerte de que le da igual. Exactamente. A mí me pasó, personalmente, a mí me pasó una cosa. Tuve una sesión por la mañana muy bestia, en plan mal. Después me tuve que ir al tanatorio. Después me enteré que hubo un problema familiar bastante grave. Llego a mi casa para bajar al perro porque ya era como las 9 o así y veo notificaciones de Instagram criticando un post mío. Un tío subiendo un stories criticando un post mío. Y es en plan, me dio mucha rabia, tío, porque es en plan, tío, tú no sabes qué clase de persona soy. Claro. No sabes si estoy malita. No sabes si necesito ayuda. Claro. Lo último que me hace falta, incluso hoy, es ver ese tipo de comentarios. Claro. ¿Sabes? Es en plan, tío, no, no vayas por ahí. Aparte, ¿qué te alimenta eso a ti? Nada. Es eso. ¿Qué te aporta? Exactamente, nada, tío. Y yo sé de las personas que digo, hay que criticar, pero siempre con respeto. Exacto. Siempre. La crítica constructiva. Exactamente. Prefiero que me escribas incluso por privado. Mira, Raquel, es que he visto esto en el tattoo. No entiendo cómo lo has hecho porque te ha curado regular. Pues mira, tío, no lo sé, yo creo que es la marca. Claro. O simplemente que pinche más, tuve un mal día, no lo sé. Pero prefiero que me lo digas así. Y todo ha quedado también, eh. Y ahí se va a llegar mucho más lejos. Exactamente. Tío, tío, vete a tomar un café conmigo, por favor. Claro. O sea, estaré encantadísima de recibir todo tipo de críticas porque las necesito. Ajá. Pero creo que es eso. Y hablamos mucho de salud mental, de que hay que tenerla tal, eh, cuidado. Sí, pero no lo aplicamos. Claro. Y es peligroso. Y tanto. Muy peligroso. Y es lo que te digo, que estamos jugando con fuego muchas veces, todo el rato, y somos muy poco conscientes de lo que podemos, del daño que podemos llegar a hacer con ese tipo de comentarios. Entonces, está bien que critiques, está bien que pongas tu punto de vista, pero con cuidado, con respeto, con cariño. Porque hay una persona ahí. Exacto. Y aparte, esa persona tiene papá y mamá. Claro. O esa persona tiene hijos. Imagínate que yo, por lo que sea, mi hijo tiene ahora 14 años, se mete en redes sociales y ve que un tío está poniendo a parir a su madre. Exacto. ¿Cómo se queda sin niño? ¿Cómo lo va a llevar? Exactamente. ¿Cómo lo gestiona? Es que nadie piensa en todo eso. Nadie. Y es muy poco humano. Incluso, imagínate el hijo de una persona muy famosa o influyente que haya pasado X problemas. No me quiero poner en su piel, ya te lo digo. Que el niño en el colegio, eso tiene que ser una ruina. Sí. Y mentalmente, eso te consume. Claro que te consume. O sea, tú no sabes la persona que hay. Es el niño, tendría que estar ya 5 años con psicólogos. Claro. ¿Tú no sabes la persona que hay detrás de esos comentarios? Exactamente. Y en este caso fue a Jaic, que mira, le pillaron porque el chico dijo lo que pensaba y se ve que en Instagram no puedes decir lo que piensas, porque entonces ya te ataca. En ningún lado. En ningún lado. Sí, no. Es muy fácil. Realmente no. Dicen que sí, pero realmente no. Es lo que te digo, que el chaval no fue a malas, no dijo nada fuera de lugar, simplemente que se salió de contexto y ya está. No pasó nada más. La gente, no sé qué se imaginaría ahí, pero yo me imaginé lo que dijo y no dijo nada malo ni nada mal. Y se entendía. Exactamente. Yo creo que se entendía. Porque aparte, yo me sentí súper identificado, que es... De verdad, no pasa nada. Chicos, calma. Está todo bien. Y lo más importante es que Jaic en ningún momento pretendía ni faltar al respeto a nadie ni faltar al respeto a maestros del tatuaje porque hayan sufrido su aprendizaje. Es que no lo faltó. No lo faltó. Es que él no pretendía... Su mensaje en todo momento era bueno. ¿Sabes? Y él incluso le dijo para echar un cable a tal, mi intención es... Hacerlo más positivo. Sí, algo más positivo. Si te sirve, aprovechalo. ¿Sabes? Claro. No sé, totalmente lícito. No pasa nada, tío. Aparte, en esto consiste el programa también. O sea, hablar con los tatuadores... Opiniones, vivencias. Dar opiniones, dar sus vivencias, experiencias y hacerlo público también. Sí, sí, sí. Que más gente lo vea. Es que es importante. Sí, exacto. Pero no sé, es que... Es muy fácil en redes sociales, es muy fácil criticar, insultar. Yo desde... Ya hace como... Tres, cuatro años, tranquilamente, las piso lo menos posible. De hecho, casi todo me lo lleva a USA, mi pareja, porque acabé mal. Acabé enfadada, acabé mal, no quería saber nada, precisamente por eso, por las falsedades y las historias de la gente que se inventa y se... No sé. Sí, sí, sí. Dije, se acabó. No, es que te puede llevar hasta depresiones. Que sí, que sí, que sí. Que no quiero saber. Incluso cosas peores. No, no, que es muy peligroso. Exactamente. Es un tema que, vamos... Habría que ir con más cuidado y más conciencia. Sí, claro. Y ya está. Todos estos vídeos que se hacen... No en el mundo del tatu, ¿eh? Sí, sí, ya, no, no. Pero todos estos vídeos que se hacen virales de que si tal chico o tal chica ha hecho esto y cogen el vídeo lo suben a TikTok, tío. Ya. Pero, ¿qué es esto? Cuidado. Esto... Tú no sabes cómo está esta persona mentalmente. Incluso antes, yo me acuerdo que en el cole, pues, alguien se metía conmigo o lo que sea o lo que se dice ahora el bullying y tal. Yo no he sufrido bullying como tal, ¿eh? Pero sí que algún comentario igual que la historia, ¿no? Te ibas a casa y ya está. Sí. Ahora es que se lo llevan a casa también porque están las redes sociales, porque te envían mensajes. Hostia, tío, no quiero estar... No, no. No quiero estar en esa piel en ningún momento. Aunque lo estamos, ¿eh? Porque realmente es lo que estamos hablando, que la gente tiene muy poca conciencia, pero... Sí, es muy peligroso. Yo sí que he sufrido bullying en mi infancia desde muchos años. O sea, y es algo que, bueno, que estás en un proceso de formarte como persona Exactamente. Y te afecta muchísimo. Más como adolescente, tío, que estás transformando haciéndote una persona. Y los niños que somos muy cabrones. Los niños pueden hacer mucho daño. Sí. Y, bueno, luego pasan cosas que a lo mejor el niño de más mayor es una persona agresiva o es una persona tal es porque le han pegado de palos o le han burchado que flipas. ay, ¿qué le habrá pasado? ¿Por qué se ha vuelto así? Hostia, si quieres te explico. Sí. Se llama defensa personal, tío. Sí, sí, sí. Cada persona es un mundo y atacar tan a la... ¿Cómo llamarlo? Tan libremente. A la ligera, sí. A la ligera, tío. Y dices, bueno, da igual si es internet. Bueno, tío, sí, es internet, pero a esta persona la estás atacando. Sí. Y tú te lo tomas así. A mí me han atacado también y es que cada comentario me hundía, tío. Claro. Me hundía porque soy una persona muy sensible en ese sentido y me tomo todo como muy denso. O sea, y me dura días, quizás meses. Entonces, es lo que te digo, que cuidado. Cada persona le afecta de una manera. Que decimos a qué decimos y ya está. Que coño, es que quieres criticarle algo, me parece perfecto. Queda con esa persona o me da un mensaje o llámale por teléfono que incluso se va a malinterpretar mucho menos que por escrito. Claro. Sí, sí, sin duda. ¿Sabes? Es que es así. En fin. Otro tema que quería preguntarte también era si tú como mujer habías sufrido el machismo porque seguro que lo hay en el mundo del tatuaje como en la gran mayoría de campos. Si habías sufrido alguna situación. Bueno, incluso tuve que salir de un estudio corriendo por un comentario muy desafortunado muy fuera de lugar muy ofensivo para cualquier persona y tuve que salir por patas rollo ya asustada. ¿Sabes? Después por parte de clientes por ser chica no se tatuaban. Eso me ha pasado dos veces. Pero sobre todo también mucho en plan clientes la pareja de el que se va a tatuar. he tenido que echar más de uno del estudio. Yo no tengo pelos en la lengua. No te pases ni un pelo. Comentarios como por ejemplo. No, no. El tatuaje no se lo va a hacer se lo va a hacer aquí. Fuera. No aguanto ni un pelo. No. ¿Pero cómo vas a decidir tú dónde se va a hacer el tatuaje? En el estudio no. No. No, porque ¿quién eres tú? Entonces la pareja que va a durar dos meses más porque es un asqueroso y va a llevar un tatu donde tú has querido y el tatu que tú has querido no. Aparte que incluso parejas así más celosías y tal yo aparto aparto a la persona para que la otra no opine aunque acaba opinando es inevitable pero por lo menos ya está plantado ya se ha visto le gusta como le queda hay poca lucha detrás ¿sabes? Pero es un tema que debería salir a la luz y coño como más saliera a la luz pues más se podría competir contra esto ¿sabes? O sea sacarlo a la luz y que la gente sepa la realidad. Entre profesionales sí que es verdad que he tenido pocos casos pero el más fuerte es este que te dije del estudio este. ¿Qué pasó exactamente? Más o menos Bueno era mediodía nos fuimos a comer era descanso era media hora media hora tres cuantos y y comiendo es que no quiero decir ni la frase es que fue muy desagradable y me dijo es el comentario este asqueroso y me dijo vamos dentro si quieres y cerro la persiana en el estudio y dije ok me piro me piro que era jefe de un estudio vale vale que el estudio está cerrado menos mal si el karma ha puesto a las personas en su sitio así que todo bien pero sí sí fue fue bestia porque aparte yo era una niña tenía 18 19 años y era una niña y claro a día de hoy ya con 34 años me dice eso y vamos claro pero es que me llevo 15 años de experiencia en esa época pues no claro aparte es una cría exactamente es que que voy a hacer con un tío de casi 40 es que no parece que se aprovechan mucho de eso también sí claro y que te están haciendo el favor estar en el estudio y fue como eso un poco muy extraño y eso salí corriendo de hecho no fue el primer caso que hubo en ese estudio pasa que ya eran clientas ya pasó con clientas ya me fui enterando de cosas y tal y de hecho tengo una clienta ahora que fue a tatuarse allí y me dijo que no le moló nada el rollo y tal y casualmente terminó tatuándose aquí conmigo o sea se fue a tatuar al estudio donde tú saliste exactamente pero no nos conocíamos ni nada pero casualmente ah pues yo estuve en este estudio ah pues yo me fui a tatuar allí y la verdad que no me gustó nada así por esto por esto ah pues fíjate no el que es así en mundo español si nos conocemos si 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 el que es así no cambia no no va a cambiar así que nada y por el resto pues experiencias con clientes también que dices tío no es necesario siglo XXI claro de verdad no ahora ya no no sale moda tiene cojones esta frase que has dicho de ah no si me tatua ella pues no si pero vamos a ver pero es que ese comentario lo dijo una chica si mira es que está presente en todo o sea el machismo puede ser tanto hay mujeres machistas también por supuesto si la sociedad la gente nadie es perfecto que digo yo pero joder tienen cojones que tendrá que ver que sea un chico una chica aparte es que ni dijo ni adiós ni nada dijo hasta luego bueno pues nada gente así no quiero en mi estudio desde luego mejor que no te tatúes no no de verdad aparte que la tocas y es un marrón que no que no fuera o se le infecta por etis motivo o sea que es culpa tuya exactamente y nada y que que salgan mujeres las entrevistas por favor que se voigan que hay que verse no nosotros seguimos seguimos preguntando y de hecho ya tenemos un par más agendadas que bien que tienen un nivelazo y se puede saber encantadísima se puede saber aún no aún no una falta por confirmar la otra ya está agendada pero aún no podemos decir nombres que bien lo sabréis en próximas entrevistas ya te la verás vale sí seguro 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 que sí pues Raquel muchísimas gracias a vosotros por cedernos el espacio el tiempo y y las ganas a vosotros de verdad de acogernos en tu estudio aquí en Castelldefels y nada más ¿quieres decir algo a la gente que sigue tu trabajo? pues que muchas gracias ante todo y y que nada que gracias a vosotros estoy tirando adelante y amo mucho mi trabajo repito gracias a vosotros así que nada más que decir pues ya lo habéis oído muchísimas gracias chicos si habéis visto esta esta entrevista hasta el final y como siempre digo si os está gustando este contenido no dudéis en darle me gusta si os ha gustado la entrevista suscribiros y activar la campanita para no perderos nada muchas gracias chicos hasta la próxima y y y y y y